¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Soy LogoC085 y estamos, sí señores, en otro unboxing. Ya os digo, he cobrado paga doble. Vais a flipar, chavales. Edición coleccionista Bloodborne. Sí señores, aquí la tenéis. Por lo que veo no viene ningún precinto, ni viene nada. Pero bueno, viene chula ahí la cajita de cartón, tal y cual, ¿veis? Edición coleccionista, ¿vale? Para que lo veáis bien. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Vamos a ver. Enfréntate a tus pesadillas. Un viajero solitario, un pueblo maldito. Un misterio letal que devora todo lo que toca. Enfréntate a tus miedos y adéntrate en la ciudad de Enruina, de Yamblan. Un lugar abandonado, asolado, por un terrible enfermedad que lo consume todo. Examina sus sombras más oscuras. Lucha por tu vida con armas de filo y fuego. Y descubre secretos que harán que se te hiela la sangre. Pero ¿qué podrían salvarte el pellejo? Contenido de la edición coleccionista. Libro con diseños, steelbook y banda sonora digital. Hostia, está muy bien. Pedados a cinco jugadores en red, tal y cual. Hostia, está muy bien. Vamos a verlo. Esto no viene precinto ni viene nada, no sé. Viene así, tal cual, una cajita de cartón. Aquí la cajita. ¿Y esto qué es lo que es? Y esto es el ticket de la compra. Contents. Esto que es el steelbook ese, ¿no? El prólogo. Esto digamos que es como la historia, ¿no? El world. Se ve bien, ¿no? Ahí. El world, cartón. Bueno, un librito con dibujos. Para entretenernos un rato. Carácteres. Vale, aquí nos explicará. Vale, veis, mira. Allí son un poco los monstruos, supongo, que podrán aparecernos. Tía, la mierda ya, ¿eh? Solo de verlos da miedo. Mira qué pedazo hecha la virgen. Dios. Guau. Mira esto. Mira este. Mira este con pinchos y todo. La virgen. Weaponari. Todas las armas. Dios. Cuántas armas, nene. Nene, nene. Bestias y criaturas de la noche. Para que no sepa inglés. Bestias y criaturas de la noche. Bueno, el público te dice todo lo que hay, ¿no? Las criaturas de la noche. Madre de Dios. Uf. ¿Qué no pasa es esta, tío? Mucho más raro. Madre de Dios. Bueno, esto es lo que sería el steelbook, ¿vale? ¿Qué dices, Luis? Libro de arte. Eso. Steelbook. Libro de arte. El steelbook es eso. Ah, el steelbook es esto. Eso mismo. Vale. Esto es el libro de arte. Y esto es el steelbook. ¿Cómo se abre esto? A ver. Ahí está. Qué chula la caja, ¿eh? Mira, ¿ves? Es como de metal así raro. ¿Veis? Es como así de metal raro. No sé. Está guapa. Viene aquí en los controles. Esto es... Descarga la banda original. Esto es para descargarte la banda original, la sonora. Vale. Copia y seguridad. Tal y igual. Vamos a ver el CD. ¿Veis? Clubborn. Form PS4. Ahí está. Mira qué chula la caja, ¿eh? La verdad es que está guapa, guapa, ¿eh? A la bici nos vamos a pegar. Madre de Dios. Y por detrás no pone nada. Bueno, ya hemos leído antes. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros y dejad un like. Hasta la vista, cachorros. Nos vemos.